La Fiscalía de Florida presentó cargos por 17 asesinatos contra el presunto responsable de la matanza de la víspera en una escuela secundaria. Nicolás Cruz, de 19 años, había sido alumno de la escuela antes de ser expulsado por problemas de disciplina. El sospechoso fue detenido en las inmediaciones del lugar de la masacre. Según la policía, tenía en su poder un poderoso fusil AR-15 y numerosos cargadores de munición para armas semiautomáticas. Cruz exhibía en las redes una obsesión con armas de fuego y cuchillos. Sus excompañeros aseguraron que mostraba un comportamiento agresivo, lo que motivó su expulsión.